Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Yelbrek. Quiero partir dándote las gracias porque se ha cumplido una meta que tenía propuesta antes que terminase este año 2021 y era estar superando las 14 millones de visualizaciones en todos los videos que se han compartido en este canal. Así que muchas gracias por ser parte de este sueño. Ya a continuación vamos a estar hablando del Yelbrek Anteter de Fugu 14 que ya lo tenemos con Uncover a través de Allstore. Este en particular ya lleva más de dos meses que fue liberado y es compatible con los dispositivos A12, A13 y A14 que se encuentran en iOS 14.3 hasta iOS 14.5.1. Ahora tenemos novedades respecto de la herramienta Taurin y lo que vamos a ver a continuación fue compartido. por el desarrollador líder de este equipo que es Coolstar. Y vamos a revisar a continuación algunos mensajes que se han compartido en su servidor de Discord ordenados cronológicamente. Antes que fuese liberado Fugu 14, Coolstar estuvo anunciando que requería de dispositivos físicos para estar obviamente realizando las pruebas para el Yelbrek en iOS 14 y 15 y para aquello estuvo compartiendo allí su enlace de Patreon. En esa oportunidad él añadió que prefería tener el dispositivo físico a tener que estar trabajando en la plataforma Corellium. Sabemos que esta en particular viene a ser una virtualización de varios sistemas operativos. Entre ellos está iOS. Entonces, si se cuenta con la vulnerabilidad, se puede trabajar en un entorno virtual con un iPhone, iPod y iPad. Y si algo llega a fallar, no hay que estar restaurando un dispositivo físico y estar actualizando a la última versión de iOS, sino que si algo falla simplemente se reinicia la emulación y luego se sigue trabajando allí con toda normalidad. Pero pasados unos días, Coolstar cambió de parecer y siguió pidiendo donaciones en esta oportunidad. También añadió allí su usuario del Cash App y dijo que sí quería estar ocupando ahora Corellium, que el costo mensual tenía de un valor aproximado de 300 dólares y que también iba a ayudar a la liberación del Yelbrek Anteter para todos los usuarios. Y que también esta plataforma iba a ser utilizada para iOS 15. El siguiente mensaje que tenemos acá es después de la liberación de Fugu 14, donde dijo que este Yelbrek de Fugu 14 no estaba diseñado para todos los usuarios por lo complejo que podía llegar a ser para algunos usuarios. Él sí iba a estar encargando de estar realizando el Yelbrek de Taurin con Fugu 14 todo dentro de la misma aplicación. Y dijo que simplemente había que estar esperando allí un poco y que además ya había tenido el acceso allí a la plataforma de Corellium con las donaciones que había recibido. Y que ya había empezado incluso a realizar unas pruebas allí en Corellium y tras el paso de algunos días salió el rumor de que Taurin Anteter iba a ser liberado para la fecha de Halloween. Pero eso obviamente lo estuvo desmintiendo allí Coolstar en su Discord. Y luego ya pasaron ya más de dos meses y tenemos ahora esta respuesta diciendo que le dejaran de preguntar sobre la fecha de liberación de Taurin Anteter. Él dijo que tenía otras prioridades en su vida y que ya no le llamaba la atención seguir trabajando en este proyecto en versiones de iOS que él incluso considera que están allí muertas. Dijo que iba a estar regresando a trabajar nuevamente con Taurin cuando fuese liberado un exploit en 14.7, 14.8 y también para iOS 15. Y con todo esto obviamente levantó la sospecha en varios integrantes de la comunidad del jailbreak debido a que por qué tantas solicitudes para estar realizando donaciones para un jailbreak que él dijo que iba a estar preparando para finalmente decir que no lo iba a realizar. Y con todo lo ocurrido obviamente Coolstar salió a su defensa, estuvo aclarando que las donaciones que recibió para estar accediendo a la plataforma de Corellium no habían sido utilizadas que simplemente él estaba ocupando del tiempo trial de prueba de esta plataforma de emulación. Así que como el dinero no había sido gastado, todavía podía ser utilizado a futuro. Y después a las mismas personas a las cuales él le estaba solicitando donaciones les estaba tratando de mendigos del jailbreak que se volvían tóxicos con este tema de las donaciones, siendo que ellos nunca habían donado pero lo único que hacían era quejarse en las redes. Y añadió que si es necesario tener que estar regresando esos 300 dólares que él había recibido para tener acceso a la plataforma de Corellium por un mes lo iba a hacer. Que esos 300 dólares no era una cantidad alta para él que no significaba nada pero si no era alta, entonces ¿por qué andar insistiendo tanto con las donaciones? Luego estuvo transparentando los mil dólares que ha recibido al menos durante este año y cómo él los ha utilizado. Ahí vemos que se estuvieron comprando dos iPod Touch de séptima generación que son dispositivos para estarlo testeando. Obviamente con los costos que tiene Corellium, sin duda en algunos casos vale más la pena tener un dispositivo físico. Y también adquirió un iPad 9 para estar testeando las vulnerabilidades desde iOS 15 para arriba. Y los 300 dólares de Corellium, ahí están que posiblemente él los va a estar allí reembolsando. Y en su defensa continuó diciendo que el equipo de Manticore probablemente ellos tenían ya más de 5 veces todo lo que él estaba allí pensando está regresando. Ya nos enteramos de todo este escándalo, del fallo que finalmente ocurrió con este equipo. ¿Es lo mismo con Coolstar? Diría que no. Sabemos que ya en el pasado ha liberado herramientas del jailbreak como en iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14 y también un gestor de paquetes muy bueno. Y además ya tiene listo todo lo que es el leaphooker para iOS 15 cuando el jailbreak de Check Rain se ha liberado allí en un par de días más posiblemente. Y con todo lo expuesto, ¿significa que Coolstar es una persona de no confiar? Diría que no. Con toda la evidencia de las cosas que él ha hecho y su equipo, sin duda es alguien fiable dentro de nuestra comunidad, pero tener que estar pidiendo donaciones, estar realizando promesas y luego decir que no lo va a hacer y tratar de esta manera la comunidad, creo que ahí se estuvo enredando, no fueron las mejores decisiones. Y sí, pudo haber tenido complicaciones por sus estudios, su vida personal, eso es entendible, pero hay que saber cómo estar lidiando con las personas, sobre todo cuando hay dinero de donaciones de por medio. Ahora, en este mismo mensaje hay una buena noticia. Fíjate lo que aparece al final de que Taurin Semi Anteter, soportando estas versiones de iOS hasta 14.5.1, también se puede estar realizando a través de algunas modificaciones allí junto con Fugu 14. Y fue eso mismo que estuvo reportando Bowen allí en su cuenta de Twitter, mostrando esta captura que viene de un servidor de Discord, donde podemos ver que efectivamente se pudo conseguir a Taurin estar funcionando con Fugu 14 hasta iOS 14.5.1, además de tener estas capturas donde nos muestra allí la aplicación y finalmente Fugu corriendo con Silio y Taurin y el Leap Hooker también. Ahora, cabe mencionar que el mismo Bowen estuvo aclarando que esta versión de Fugu 14 con Taurin probada en iOS 14.4, Leap Hooker, que es el corazón de los Twix, anda con algunos problemas. Cada ciertos minutos se empieza a trabar y no todo funciona de manera tan fluida como uno espera cuando tiene el Jailbreak allí en su equipo, en comparación con Fugu 14 con Uncover, que anda bien en todo momento, brindando una mejor experiencia a todos los usuarios. Así que al final de cuentas va a depender si es que el equipo de Taurin quieren estar materializando esta herramienta y estarla puliendo o será que ellos también estuvieron experimentando estos errores y fue por eso que no lo van a estar liberando con Fugu 14. Y van a estar esperando a 14.7 o 14.8 e incluso en iOS 15, tal como lo anunció el líder de este equipo. Así que la recomendación sería al día de hoy que si buscas un Jailbreak hasta 14.5.1, Uncover es el que tienes que estar utilizando. Y ese tutorial te lo voy a dejar en la descripción junto con esta conversación que tuvimos con Memo y José Antonio respecto al Jailbreak que se viene en unas semanas más hasta iOS 15.1.1 y cualquier otra novedad relacionada con el Jailbreak, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con este mismo todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.